Y es un barro que viene del fondo del resganges. Nos ponemos doce en diferentes partes del cuerpo y son como... ¿En qué partes del cuerpo? En la frente, en el cuello, en el pecho, en el estómago, en los costados, en los brazos, en la espalda, va una parte baja. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y eso para qué es? Es protección. ¿Pero cada parte significa una protección diferente o es...? Cada parte se cantan mantras en cada uno. Ah, cuando lo van aplicando van cantando un mantra. ¿Aproximadamente cuánto dura cada mantra? No, son muy cortos. ¿Eso es que hubo un ritual o algo así? Todos son rituales. Pero entonces cuando lo aplican, ¿tienen una hora establecida? ¿Mañana, tarde o noche o en cualquier...? Pues la idea es hacerlo en la mañana para que usted... O sea, yo me baño y después de bañarme me caes en la espalda. Ah, ya, pero eso no se cae rápido, ¿no? Pues esta la tengo desde esta mañana. Díganos, ahorita para el programa de la tarde, como me voy a ver con Krishna, pues me la retoco para estar... Ah, se las retocan. Ah, ok. Gracias. 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 Gracias.